Esa mujer que dice que soy un tipo vacío Y hacer sufrir a la gente me resulta divertido Ya se olvidó, yo la amaba ciegamente y como un niño Se olvidó, ella fue quien acabó mi cariño Esa mujer que dice que no soy digno de nadie Y va contándole al mundo mis peores cualidades Y la ves, acariciable y tan divina como un ángel Y la ves, no creo que haya uno que la aguante Es coqueta, infiel, interesada Mentirosa, falas, desorientada Insaciable, ambiciosa, insoportable Que se cree en la gran cosa y no es nadie Y es un álbum de libre desbocada Y una ilusa que vive engañada Positiva, absurda y asfixiante Y al final ni siquiera es buen amante Positiva y asfixiante Mírala, que mírala, que mírala, que mírala Y ni siquiera es buen amante Mírala como camina, se echa toda pa'lante Positiva y asfixiante Tiene un tumbao que cree que acaba Y ni siquiera es buen amante Y vas con gente y camina como una fiera malvada Positiva y asfixiante Esa es la que dicen que es mi amante Y ni siquiera es buen amante Esa es posesiva y asfixiante Es hostigadora y dominante Positiva y asfixiante Sin sentimiento y no hay quien la aguante Y ni siquiera es buen amante ¡Oh! ¡Muchacho, está explotando! Positiva y asfixiante Quítate la caretita que no te queda nada bonita Y ni siquiera es buen amante Chobla, bla, 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 bla y lo echa pa'lante Positiva y asfixiante Se cree que es camión Y es una guagua rodante Y ni siquiera es buen amante Si le echa una flor de boca Se cree que lleva diamante Positiva y asfixiante Lo brito a mi babos Lo brito a mi babos Positiva y asfixiante Que yo lo brito, lo digo y repito Tú eres mi amor Positiva y asfixiante Te vas a quedar con las ganas De robarme otro momento Y ni siquiera es buen amante Y no sabes cuánto lo siento Tan profundo que era mi amor Positiva y asfixiante Allá tú, allá tú Allá tú, allá tú Y ni siquiera es buen amante ¡Suscríbete y asfixiante! 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 ¡Suscríbete y asfixiante!